Hoy recibimos en Bogotá 66 mil dosis del biológico Pfizer y por eso hoy podemos anunciar que reiniciamos la vacunación de segundas dosis de este tipo de vacuna a partir del día de mañana viernes a primera hora. Pero lo vamos a hacer de una manera ordenada. Como sé que hay muchas personas pendientes de su segunda dosis de Pfizer porque nos demoramos un par de días mientras llegaban al país. En el día de mañana por pico y cédula vamos a vacunar a las personas cuya cédula terminen en 7, 8 y 9. El sábado lo haremos con las personas cuya cédula termine en 0, 1, 2 y 3 y el día domingo las personas cuya cédula termine en 4, 5 o 6. Llegaron hoy 66 mil dosis pero mañana nos llegan más dosis de modo que vamos a tener cantidad suficiente de Pfizer para las segundas dosis que estamos echando de menos desde hace un par de días. Mañana también estamos vacunando primeras y segundas dosis de Sinovac y segundas dosis de AstraZeneca donde en todos los puntos de vacunación, en los puntos de vacunación de las EPS por agendamiento pero también en todos nuestros centros comerciales. La buena noticia es que mañana a partir de las 7 de la mañana en los puntos de las EPS y a partir de las 8 en los centros comerciales porque a esa hora abren, estaremos volviendo a vacunar todas las segundas dosis de Pfizer pero también...